Hola a todos, ¿cómo están? Chicas, chicos, bienvenidos como siempre a este su sillón, a este su canal, chicapractica.com. Yo soy Norma, por si no me conocen, y ella es Valeria, es la invitada del día de hoy. Bueno, voy rapidísimo a los saludos especiales. Le voy a mandar un saludo enorme y muy especial a Paola Carreiro, a Diana Carreiro y a Isabela Jaques. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Las queremos mucho. También le voy a mandar un saludo especial a Nicole Mariana Vázquez, para Shirley Gómez, para Andriux, para Sashi Martínez y para Selena Gómez News. Bueno, el video del día de hoy, les voy a compartir un peinado súper fácil y muy sencillo que pueden hacer en su casa, con esta idea usando la dona. Hay unas donas que venden para hacer un chongo o un, no sé cómo se llama, un bun. Un bun en inglés, no sé cómo les llamen ustedes. Y les voy a enseñar esta técnica muy fácil y con una idea muy sencilla. Así que bueno, vamos a ver el video del día de hoy. Pero primero, ¡échenme los ingredientes! Bueno, para este video vamos a necesitar, primero que nada, un calcetín viejo, viejo, viejo como este. Y este está bastante viejo, ese calcetín. Necesitamos tijeras, necesitamos cepillos, pues el que ustedes tengan, ¿no? Con el que se acomoden más al peinar. Y necesitamos una liga para el cabello. Para este peinado muy sencillo, vamos a hacer una cola de caballo alta. Yo le voy a poner de este desenredante. Voy a hacerle la cola de caballo. Pueden usar gel para, si lo quieren, más pegado todo el cabello o spray. O lo pueden dejar así. Pues un peinado más despeinado, ¿no? Ok. Ya tenemos aquí nuestra cola de caballo. Y ahora viene el tip y el truco importantísimo. Generalmente venden unas donas especiales para hacer este tipo de peinado. Pero bueno, si no lo encuentran en su país, este, si es caro o así, pues pueden hacerlo con el calcetín viejo como el que tengo aquí. Lo único que vamos a hacer es, vamos a cortar la punta del calcetín. ¿Ok? De esta forma. Cortamos la punta del calcetín. Así, ya nos queda abierto de un lado y abierto del otro. ¿Ok? Ahora, muy sencillo, lo único que vamos a hacer es, vamos a enrollar nuestro calcetín y vamos a hacer la forma de la dona que necesitamos. ¿Ok? Aquí ya tengo mi dona especial para hacer este chongo o bon. ¿Ok? Y ahora, lo único que vamos a hacer es el calcetín o nuestra dona. Vamos a subir y abrimos la punta del cabello de nuestra colita y vamos a empezar a enrollar el cabello en la dona. ¿Ok? Con cuidado. Vamos metiendo todo el cabello dentro de la dona. ¿Ok? O sea, un peinado medio despeinado. La verdad es que aquí en Australia, muchas, bueno, la verdad es que muchas, muchas niñas y pues jovencitas usan este tipo de peinado porque la verdad se ve súper bonito. Lo hicimos muy, muy rápido, ¿no? Y pues bueno, ustedes pues ya deciden si lo quieren más apretado o menos apretado. Pues así nos queda este peinado. Vámonos acá al sillón a despedirnos. Oigan, pues bueno, ya así fue como quedó nuestro peinado del día de hoy. Eso, se lo pueden despeinar más el peinado del peinado. Eso. Exactamente. ¿Qué más? Denos un dedito arriba y suscríbanse a este es su canal, chicapratica.com. ¿Por qué? Pues cada semana hay un video tutorial nuevo. Exactamente. ¿Qué más? Que nos dejen sus comentarios también si quieren que les mandemos, este, pues sus saludos especiales, ¿no? Y pues como siempre, les mando su beso de koala a todos. Y nos vemos la próxima semana. Bye. No es fácil. Yo sé lo que les digo. No es fácil estar aquí enfrente de la cámara. Bueno, ya. Ya.